Fe es la capacidad de soportar dudas. Hay cristianos que no soporta una duda. Pasa una duda y la costipa, de arriba abajo. Y hay cristianos que no quieren escuchar, ni siquiera una palabra un poco sospechosa. Este me mata, claro. Es que tiene tan a la intemperie, la epidermis del cristianismo, que pasa una mosca y la costipa. En cambio el cristiano es aquel que es capaz, el cristiano de verdad, el creyente, capaz de soportar dudas. Yo no entiendo lo que tengo. No creo que sea lo que busco. Esta situación de ahora, no creo que sea definitiva. Lo que viene mañana será muy bueno, pero también se superará. Este va por el cristianismo, como Cristo. Ser cristiano es un camino, no una meta. ¿Ven lo del camino? Ven cómo somos nómadas, cómo somos pastores, cómo buscamos, cómo partimos de la choza primitiva y seguimos corriendo todavía. Eso es fundamental. Luego, cristianismo en Occidente, hoy en día, significa una seguridad. Yo voy a misa, ¿quieren que diga cosas feas? Yo practico la devoción de los primeros viernes al corazón de Jesús, porque si hago nueve primeros viernes de tira, me salvo. Estoy seguro. Claro, en este caso yo también, yo juego, ¿eh? Yo me conozco una pistola de la ETA y me pongo a matar y hacer los primeros viernes y hazte lo que me pasa. Hoy, es que Dios puede prometer una salvación más allá del hombre. Cumpliendo algo y sin relacionarme a mí mismo, yo, puedo llegar hasta Dios. He puesto a dred en el número uno, la palabrita, aquí y aquí. Yo busco. Bien. Y hasta ahora hemos buscado el busco. Estoy todavía en el no. No pierdan vista los estratos, porque si no nos entenderemos. Bueno, yo busco desde siempre, desde hace dos millones de años yo busco, porque fui engendrado por unos buscadores que fueron engendrados por unos buscadores que fueron los primitivos hombres. Yo busco. Y busco siempre, y busco interminablemente, y busco y no encuentro. Y lo que encuentro sí me ayuda a seguir buscando, más bien me potencia para seguir buscando con más énfasis lo que estoy buscando. Busco. Muy bien. Yo busco. Yo. ¿Y quién soy yo? Los primeros viernes. Un yo vacío, vago y cobarde, con un agujero inmenso dentro de sí. Es decir, un yo hueco. ¿Qué hace los primeros viernes? Se salva, ¿verdad? Se salva, sí. Un agujero. Un agujero salvado. ¿Y cómo son en el cielo los agujeros? A lo mejor suenan a hueco. La pregunta es terrible, esto es muy existencial. Sí, sí, yo busco. Yo me salvo. Está muy bien, el verbo es perfecto. Yo busco. Ya lo ven. Llevo una hora hablando de buscar. Ahora vuelvo al sujeto. Yo. ¿Y quién soy yo? Y el hombre, sobre todo el cristiano occidental, como ha pasado por las instituciones y las ha aceptado, y ha hecho bien, pero ahora ya desmontamos la cabaña de la Edad Media y de los últimos siglos. Viene con esta rutina puesta. Lo importante es salvarse. Y si yo puedo lograr salvarme desentendido de mí, ven el yo vacío, pues, ¿qué más quiero? Eso no es posible. Dios, Jesucristo, esta gente, lo que no lo hemos estudiado, Cristo vino para salvar al hombre, ¿verdad? Al hombre. Al agujero no, ¿eh? Al hombre. Donde no hay hombre, Cristo no puede trabajar. Y aquí el humanismo, de que hablamos tanto, y por esto este curso de que terminamos hoy, es fundamental. El hombre, yo, busco. Una rata buscando es otro problema. Seguramente para ella no lo es. Para nosotros sería otro problema. Un hombre buscando es un hombre buscando. Y si no es hombre, hay búsqueda, pero no hay sujeto. Luego, cuando yo sobre un hueco, sobre un agujero o sobre un vaso vacío, monto, por ejemplo, un cumplimiento religioso, como el que habla Jesucristo. Cumplir la ley a rajatabla, ¿ves? Cumplir el sábado a rajatabla. Saberme los preceptos de memoria. Para nosotros, ir a misa los domingos, recibir los sacramentos, recitar una novena, los nueve primeros viernes del corazón de Jesús. Lo siento porque los jesuitas son los promotores, y hace muy bien. No hablo en contra, hablo. Es que puedo hablar en contra de todo. Una vez que hablo de este vacío, puedo hablar en contra de todo. Un yo vacío que es papa. Es un yo vacío que es papa. Hablo. No contra el papa, contra el yo vacío. Un yo vacío que practica la unión de los primeros viernes. Es un yo vacío. De eso estoy hablando. No hablo contra los primeros viernes, hablo contra el yo. Y un yo vacío presidente del gobierno es un pobre presidente del gobierno. Eso es todo. Por lo tanto, hablamos, entiéndase bien contra, pero digo, que cuando es, este es el yo vacío. Esto es un hueco. Y yo voy montando, voy montando prácticas religiosas que, como vio muy bien Feuerbach en el siglo pasado, llegan a ser tantas que me hacen olvidarme de que tengo un agujero vital. Estoy vacío. Y entonces yo, olvidado de mí, multiplico las prácticas religiosas. Me envuelvo, me visto de prácticas religiosas. Y me creo tanto más creyente cuanto más practico. ¿Y por qué me creo tanto más creyente cuanto más practico? Porque cuanto más practico, más envuelta y tapada queda mi vaciedad de dentro. Terrible crítica del cristianismo occidental de nuestros días. Estamos llenos, acompañados, nosotros mismos, también yo, acompañados de cristianos que somos huidos de nosotros mismos, vacíos de nosotros, pero envueltos, que es lo que se ve además con una gran práctica religiosa. Es muy fácil ahora entenderlo. Cuando el cristiano, ahora lo envuelvo, además de poner las prácticas, pues lo envuelvo, ¿verdad? Esta es la misa de los domingos, fíjense el agujero cómo queda, los sacramentos, la ley bien conocida, los nueve primeros viernes, el escapulario del Carmen, para no dejar nada, etc. O sea que, un agujero perfectamente vestido. Entonces, estamos diciendo que todo esto nos salva. Y Jesucristo, esta es la sorpresa, vino a desmontar una por una estas esferas y nos redujo. Ven acá, en el agujero, mírate bien. Había desnudado el entorno y te ha puesto en el cogo. Ahora mírate. Tú verás. Ya no hay más. Ya no manda nada. Tú verás. Lo importante es que te encares con tu vacío. Eso es importante. Y verás cómo suena hueco todo. Ahora empiezas. Pero otra vez, él busca. Ahora empezaré a caminar y seré un yo que empieza por el ombligo, que es por donde toca. Digo que hay un síntoma, además, esta terrible crítica que estoy haciendo, que no soy yo que la hago, evidentemente, ni tengo autoridad para hacerla. Pero, bueno, en cuanto a mí mismo, sí que tengo autoridad y la tengo que hacer. Digo que hay un síntoma peligrosísimo y es que cuando el cristiano occidental, mal formado, distraído, esto es igual, no buscamos ahora las causas que existen, tiene un agujero inicial. Es decir, como hombre no vale nada. No es honrado, no es transparente, no es puntual, no es limpio, no es educado, no es culto, entonces son agujeros humanos en el cogollo del hombre. Pero, sin embargo, esto, pues hace sus novenas, sus procesiones, sus misas, sus comuniones, sus nueve primeros viernes, todo esto está vestido y la cara que presenta, pues es un hombre correctísimo, fíjate cuántos vestidos lleva puestos este hombre, quién le va a adivinar el agujero que lleva en el centro. Y además, este es el peligro, que él mismo que se mira, se mira por sus vestidos y dice, como el fariseo, es que Cristo es mortal para esto. Fue un fariseo al templo y dice, señor, te doy gracias porque no soy como los demás, primer vestido. Yo cumplo la ley a rajatabla, segundo vestido. Yo voy los sábados a la sinagoga, ese vestido. Yo me sé de mi morir a los... Un fariseo vestido. Y Cristo, como es pillo, lo desnudaba, iba quitando vestidos, lo desnudo, ahora se le pone en medio y dice, este no bajó a su casa justificado, es decir, este hombre no bajó a su casa, bueno, no era bueno. Con todos estos vestidos, le cogió aquí y dice, el centro es malo. Síntoma para nuestros cristianos, cuando el cristiano, ido de sí, se ha envuelto en vestidos religiosos, no hablo ya de los yates, ni de los millones, misas, novenas, se ha envuelto en los vestidos, que disimulan su hueco y le contentan, hay un síntoma feísimo, no quiero ofender, pero se da. Y se ve cada día. Y si no, hagan ustedes la prueba, verán. Cuando un hombre es un agujero muy bien vestido, el día en que le tocas uno de estos vestidos, se pone feroz. A matar. Tira a matar. Y tengo experiencia. Tengo experiencia. Soy superviviente de muchos ataques. Aquí en Madrid soy muy correcto si no suele suceder, pero en otras partes sí. Siempre hay que decir pero usted no querrá... Un momento. Cuando atacan así, es que les hace... Ven venir el agujero y dicen ¡Ah, no, no, no! Es terrible, ¿verdad? Yo no digo nada. No digo nada en contra de su religión que es la mía. Digo contra nuestra irreligiosidad. Eso estoy diciendo. Religión no es esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Religión es yo, que es igual al todo. Y ahora viene en el tema. Es esto, esto es la religión, el cogollo del hombre. No es lo de fuera del hombre lo que le ensucia o le hace limpio, es lo de dentro. Cristo otra vez. Es decir, que mil vestidos de primera comunión sobre un agujero no lo embellecen. Es lo de dentro lo que salva al hombre. Y sin ningún vestido de primera comunión, un hombre transparente es bello siempre. Estamos hablando solamente de este personajillo de aquí, el sujeto de primera persona y singular o plural, porque aquí coinciden. La masa, la raza, yo somos iguales. Bien, pues, yo busco. Ahora viene el número cuatro y terminamos y vamos a descansar un ratito y luego volvemos y iremos a lo de Claudio Coello. Este tema de Cristo que repito que es el tema del año que viene y un poquitín de lo que va a suceder es el siguiente. Si es verdad y es verdad que el hombre puede olvidarse de sí, es muy cómodo hacerlo, el hombre que vive de espalda a sí mismo puede lograr una cierta felicidad transitoria, la elemental no, pero la transitoria sí. El hombre que está de espaldas así olvida su hueco, entonces, cuanto más vacío está de sí, más tiende a aumentar los vestidos exteriores. Por eso he dicho antes, cuanto menos creyente uno es, creyente está aquí, lo diré ahora, cuanto menos cogollo uno tiene, más prácticas tiene, fíjate. Pero no miren a nadie ni piensen en nadie, pero cada uno en sí mismo. Y cuanto más uno cuida este agujero y lo llena, menos prácticas tiene. Cristo se supone que tenía el agujero lleno. ¿Y cuántas veces fue a misa? ¿Y cuántos sacramentos recibió? ¿Era cura o era seglar Cristo? Ni siquiera se puede responder, no tiene respuesta. El IAD decía cuando hablaba de religiones, decía, cuando uno cree, de verdad, cuanto más cree, en menos cosas cree. Y cuanto menos uno cree, en más cosas cree. Hoy, en que la fe está titubeante, es decir, creemos poco, la gente cree en infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Y buscan la lectura de las manos, y buscan los videntes, y buscan los ángeles, lo cual, teóricamente, no está mal. Está mal si esto está vacío. Ya estamos siempre en lo mismo. No hablo contra los ángeles, hablo contra los ángeles que con sus plumas tapan agujeros. Esto sí. Sí. Contra esto sí que hablo. No, no hay que hablar, hay que hablar mal del vacío de nosotros mismos. Bueno, pues cuanto menos uno cree, en más cosas cree. Y hoy, la gente cree en todo. La última que he visto, que ya la había visto en otras partes, la había visto en ciertos ascensores que hay hoteles que no tienen el piso 13. Esto la había visto. Pero lo que acabo de descubrir es que Iberia ha comprado ya unos aviones, los de C987 famosos, de los cuales uno vuela de palma aquí, y ayer vino uno de ellos. No tienen el asiento número 13. ABCDF 13 no existe. Del 12 al 14. Porque a lo mejor habría gente que si le tocaba este se bajaba o quién sabe qué. Pero vamos a ver. La gente cree en infinidad de cosas. Oye, sea lo que sea, al 13 mejor estar seguros. Oye, o es que se están más seguros si no hay 13. Y así sucesivamente. Creemos en infinidad de cosas. Mal síntoma. No creemos en la cosa vital. Un creyente cristiano que se envuelve de medallas y de novenas es muy sospechoso. El cristiano no se envuelve de nada. Cristo no se vistió jamás de nada. Eso es fundamental que lo entendamos y además es fundamental porque es futuro. Por ahí va el cristianismo futuro. Desprovisto de todo. Y como nosotros somos pobres criaturas, ya cuida Dios de coger a los cardenales y recortarles el sallo y ya cuida Dios de que el Papa tenga menos autoridad que en otros tiempos ya cuida Dios de que la Santa Madre Iglesia quede un poco desprestigiada. Esto lo hace Dios adrede, divirtiéndose, jugando. Ya os voy a desvestir yo. Y nos va desvistiendo trapito a trapito y lo va a dejar en cueros naturales. ¿Qué es lo que toca? Porque justamente el hombre empieza y termina en sus cueros y no en sus vestidos. Uno piensa a veces viendo ciertas personas que uno termina en sus vestidos. Hay personas que están desnudas no queda nada. ¿Verdad? No queda nada. Y hay personas que las puedes desnudar y queda todo. De eso estamos hablando. El yo. Bien, terminemos pues. No, lo que buscamos no es nada de esto, es esto. Esto, que es donde está el yo, el agujero este. ¿Y qué es el yo? Y ahora viene el terminal que luego explicaré. Fíjate qué curioso. Este yo es el todo, es Dios. Dios al cual yo, el número tres, ¿eh? ¿A quién busco? Yo busco. ¿A quién? Bueno, a Dios. Ponemos a Dios. Muy bien. Pero tenemos otro problema que ya está explicado. Ah, buscar a Dios. Como Dios es infinito, resulta que cada finito que alcanzo me dispara más allá hacia el Dios infinito. O sea que lo que yo busco es Dios. Luego, yo camino, mi corretear por el mundo es un yo que busco a Dios. Pero, hombre, estamos hablando del yo y del cogollo del yo. Bueno, y ahí viene lo bonito. Es que este Dios al que yo incansablemente busco es el cogollo de mi ser que es Dios mismo que hace que le busque. Es decir, que Dios está en mí, pero como ganas de encontrarlo. Dios está en mí, pero como una inmensa nostalgia. Dios está en mí por como una fuerza que me empuja a ingresar más Dios cada vez en mí. Dios está en mí y Él está, está mal dicho. Dios es yo. En Él vivimos y somos. De San Pablo. Dios es yo o yo soy Dios. Esto habría que aclararlo, pero digamos, lo digo por lo está. Dios está en mí, pero Dios está en mí como una inmensa sed. ¿Ves? Es decir, San Agustín, las confesiones que se vuelven a poner de moda y es ahora que se pongan yo, yo soy yo, yo soy yo, muy bien. Pero yo me miro y digo, pero yo vengo corriendo hace 60 años, hace 2 millones ya que vengo corriendo. Y ese yo que vengo corriendo, ¿qué pasa con el yo? Pues dice San Agustín, ¿ves? Dios, a quien busco, es el mismo Dios que dentro de mí me empuja para que le busque. Y por tanto, si el Dios que yo busco es el que me empuja para que le busque, cuanto más yo busco a Dios, es que tanto más le tengo. Qué bien dicho, ¿verdad? Cuanto más yo busco a Dios, cuanto me muero de ganas de Dios, digo, es que se me va, es que no le veo. Es que la tengo casi total, porque Dios es una sed. Pero cuanto más sed de Dios yo tengo, claro, en un marzo se traduce mal, cuanto más sed tengo, es que más agua me falta, ¿verdad? No, en Dios no, cuanto más sed tengo de Dios, es que más le tengo. Las ganas que tengo de él son el síntoma de su presencia. Cuanto más es yo Dios, más le busco. Y cuanto más le busco, es que más yo es. Por esto, los que no le buscan, es que no le tienen. Los que le tienen, le buscan. Y los ardientes buscadores, San Juan de la Cruz, son los que ardientemente le poseen. Gracias.